Un compás de nostalgia En la noche serena El rumor de una ola Que se estrella en la arena Un amor que no vuelve Una ilusión que espera La magia de un recuerdo Que no tiene fronteras Razones importantes Va a cortarse las vedas Un compás de nostalgia En la noche serena El rumor de una ola Que se estrella en la arena Un amor que no vuelve Una ilusión que espera La magia de un recuerdo Que no tiene fronteras Razones importantes Pa' cortarse las vedas La magia de un recuerdo Navegando en un sueño Que percibe quimeras Caminando caminos Sin saber dónde llegan Canciones del pasado Canciones que son nuevas Las almas de un recuerdo Las almas que se juntan A compartir su pena Que llore la guitarra Pa' cortarse las venas La magia de un recuerdo 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 Gracias.